hola sardivino bienvenidos a canal tarot medium mi nombre es macarena vamos a hacer una lectura vamos a hacer hoy una lectura más tirada al amor si la campana sardivino energía para amizar divino por favor delisionada al amor gracias vamos a hablar de amor del amor romántico si la carta del colgado como primera energía energía para el amor para amizar divino el amor romántico por favor cómo está su situación romántica gracias esta carta aparentemente está un caos su mente en la parte romántica me falta la última energía energía no me gusta esto sí pero vamos a ver qué significa 3 de espadas 2 de basto las posibilidades y una situación de mucha reflexión y de una gran necesidad de tomar decisiones el 3 de espadas habla de una de una traición literalmente habla de eso pero no significa que te vayan a traicionar tranquilo tranquila déjame ponerme más cómoda estoy sintiendo una energía muy potente que me envolvió aquí ya vamos a hablar sobre el amor romántico si para para quien es soltero para que tiene su personita especial ok nada clara acá diciendo cosas extrañas para el amor romántico la carta de la picardía deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor no entendí esta lectura tiene mucho que ver con personas que en este momento que en este momento están en un gran dolor en un gran dolor en un gran dolor por el amor que entonces dice porque tengo el colgado una reina de basto mucha pasión el ermitaño un 10 de espada acá la mente caótica hay posibilidades que se te van a abrir pero es como que tú te vuelves a aislar quizá por miedo entonces lo que dice que va a haber mucha picardía quizá de parte de otra persona para poder porque esta reina de basto la picardía es un amor muy pasional que te está llegando o ya tienes y porque está en el pasado dice que debes debes dejar que tu espíritu travieso aparezca así como que está es como que te ha escondido puede ser una lectura espejo si puede ser tú o la otra persona dice que tú te mereces el amor eres digno de ser amado yo ya les conté les clarifique que esta lectura romántica viene más direccionada a personas que en este momento se encuentran pensando qué hacer con tu personita especial o tu vida romántica en general si porque está así en esta actitud en la actitud de en la soledad en una mente que bastante descreída así una mente en donde por momentos no crees que haya una persona que pueda que pueda realmente darte o encontrar esa persona que que coincida con tus expectativas Pero el amor, a ver, seres divinos, el amor no tiene que cubrir expectativas de nadie, porque si tú creas expectativas, siempre te vas a llevar una gran desilusión. El amor simplemente es sentir, es dejarse llevar, es dejarse que las cosas fluyan. Claro, tiene que tener picardía y no puede estar en este caos. Este caos no me gusta. Este caos que tú estás viviendo, mira, quiero que observes. O sea, no te tengo que decir mucha cosa, está a la vista. Sí, vamos a preguntar, vamos a preguntar qué significa la soledad, es arbitaño, qué significa el arbitaño, porque mi ser divino está como en estos días muy negado. La carta del cuatro de bastos es como, mira, si fuera de esta manera, sería el cuatro de bastos, felicidad plena, un matrimonio, un compromiso, pero está de espalda. Es como que hay un compromiso, un casamiento, una relación estable o una necesidad de relación estable también, porque tú estás, hay muchas energías de una persona que está como sintiéndose desmerecedora o desmerecedor del amor, como negado a bailar y a disfrutar el amor, como, a ver, ser divino, despierta, despierta. Dice que tú mereces el amor, es hora de disfrutar ese amor. Clarifícame, por favor, la carta de por qué tiene esa mente como un caos, qué es lo que piensa mi ser divino. Vamos a tu sentir, sí, a tu sentir, qué piensas. Un rey de pentáculos nuevamente de espalda. Yo te estoy diciendo que tu pensamiento es, yo en este momento no quiero conocer a nadie, yo en este momento necesito tiempo para mí, yo en este momento no quiero que nadie me avise ni me hable ni nada. Es como que estás totalmente iracundo, irracible, negado, sí. Impresionante, ser divino. Clarifícame ese tres de espadas. Ya voy a ver cómo ayudarte nuevamente de espaldas. Pero caramba, ¿qué pasa, ser divino? La carta giró, podía haber sido la emperatriz con ganas de amar, pero no, es la emperatriz con ganas de mirar a otro lado. Con ganas de hacer otras cosas, sí. Porque posibilidades tienes, si eres soltero o soltera, posibilidades de amor tienes. Entonces, aquí están las posibilidades, sí, muchas posibilidades románticas. Así estás tú, en este momento. Por favor, si esta energía no resuena contigo, simplemente suéltala, sí. Suéltala porque no es para ti el mensaje. Vamos a ver cómo te puedo ayudar. ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto para poder salir de esta energía, sí? ¿Qué debe aprender mi ser divino? Perdón, seis de copas. El seis de copas es el regreso de alguien. Salió nuevamente invertido. Aquí tú estás a la espera de alguien del pasado. O aún no logras soltar esa energía del pasado. A veces uno piensa que lo superó, sí. Algunas veces uno piensa que lo superó y ahí está atada de manos para atrás. Y sin embargo, tienes la espada para cortarte y salir al libre de esa relación. Sin embargo, prefieres continuar atada. Pero es inconsciente. Pero es inconsciente. No te das cuenta. Mucha espalda. Mucha espalda. Quiero saber qué siente tu personita especial con respecto a todo esto. Tú estás negada. Negada. ¿Qué siente la personita especial de mi ser divino con respecto a ella, a él? Bueno, aquí literal. Aquí está tu personita especial. Es un caballero de copas. Un caballero que quiere regresar. Quiere darte una propuesta nueva con muchos sentimientos. Es literal. Este caballo blanco es espectacular. Pero yo pregunté qué siente tu personita especial. Y tu personita especial creo que es la primera carta que sale al revés. No al revés. Al derecho, sí. Y con una copa. Con ganas de amar. Con ganas de vivir una gran pasión. Mira abajo del mazo. La carta de los amantes. Al derecho. Tu personita especial o la persona con la que estás tratando. O alguien del pasado que quiere regresar. Chicos, mis seres divinos. Ustedes están negados a regresar con alguien del pasado. Por Dios. Clarifícame esto, por favor. Esta persona, si este es tu caso, esta persona va a venir. Más allá de que tú quieras o no quieras. Aunque tú estés en un estado de parálisis romántica. Esta persona que te hizo mucho daño va a regresar. Van a estar por momentos ambos de espalda. Sí. Pero si hay un contacto cero, esta persona regresa. Sí que sí. Vuelve a salir la misma carta de las opciones. No sé ni qué preguntar. A ver, dejemos que Clara nos diga qué es lo que quiere. Las cartas se dan vueltas, sí. Es una persona que te va a decir que no ha sido feliz para nada, sí. Que su vida ha sido infeliz. Quizá tiene otra, o tuvo otra relación romántica. Y mira cómo se siente cargado, insatisfecho. Está saliendo de esa relación. Es una persona que... Claro, pero tú no estás muy conforme con eso. Voy a preguntar qué vas a hacer tú. ¿Qué va a ser mi ser divino? Acá hay una persona que viene del pasado para algunos. Creo que para... O si no es del pasado, es conocido, sí. ¿Qué vas a hacer tú? Bueno. Acá es un rey de copas. Pero nuevamente vas a estar... Digamos que la persona va a tener que remarla mucho, sí. Va a tener que hablar mucho para conquistar nuevamente tu corazón. Y aquí tengo el caballero de espadas en la parte de la noche, sí. Va a tener... O sea, ustedes van a tener unas largas conversaciones. Se va a tratar de justificar. No va a ser fácil. No va a ser fácil esto. No es una cuestión sencilla. Aquí las cosas no se van a dar mágicamente ni rápidamente. Es como que va a ser necesario poner muchas cosas sobre la mesa y negociar mucho. El amor está de ambas partes. Pero como que esa hay una crisis ahí que no sabría decirte más. Pero tú sí sabes, sí. Un consejo, por favor, para mi ser divino. No se olviden de suscribirse al canal, por favor. Que salte el consejo. Gracias. Voy a tomar el primero de arriba. Qué bonito lo que dice. Cuenta contigo. Es lo que estás haciendo, sí. Ahí está un barco, la luna. Es como que tú en este momento cuentas contigo. Lesión de hoy. Analiza el tema de la dependencia. Depende de los demás para que hagan lo que deberías estar haciendo por ti misma. La sanación es un esfuerzo solitario. Aunque necesitemos apoyo durante el proceso, al final la tarea de autoempoderarnos nos corresponde a nosotras. Tu objetivo del día de hoy es identificar y modificar los métodos que utilizas para descargar sobre los demás tus responsabilidades personales. Esto puede ser tuyo o puede ser de la otra persona, sí. Porque hay una persona que se siente muy cansada o muy dependiente. Sí, que no logra soltar algo del pasado.